El siguiente video contiene contenido gráfico, así como descripciones grotescas y habla de temas sensibles. Te recomiendo a la discreción del espectador. Me encanta el terror analógico. Adoro todas las series relacionadas con este mundo. Ya hemos revisado varias en el canal, tales como Local 58 o el catálogo Mandela. Pero hoy les traigo una serie de terror analógico que me dejó las patas temblando. Imagínate mezclar una historia inmersiva con sentido, personajes memorables, así como misterios en cada esquina. Junto con Five Nights at Freddy's. Esta serie no tendrá lo típico de un creador loco que mete niños en animatrónicos. No. Esta serie es muy original y sobre todo se nos es presentada en un formato animado, con un arte el cual es bellísimo pero perturbador. Esta serie de terror analógico será la más extensa y sobre todo la más perturbadora y escalofriante que jamás haya cubierto en este canal. El día de hoy culones les presento la mejor serie de terror analógico que haya visto. El día de hoy de la mano de Martin Walls les traigo The Walton Files. The Walton Files se compone actualmente de tres videos, los cuales son la historia central de esta serie de terror analógico, así como varios videos más que no aportan nada al lore de este, pero que aún así revisaremos entre medio. Si estos videos son una hamburguesa, los pequeños videos que se cuelan entre medio son las papas fritas y el refresco. Hice esta analogía para que entendieran el contenido de este video y por qué tengo hambre. Cada video de los tres principales presentan diversas cintas en ellos y cada uno dura... ¿una hora? ¿Qué? En la descripción de estas cintas podemos ver a alguien llamado Anthony. Él está buscando estas cintas y mientras las va encontrando las va subiendo a este oscuro canal. Podemos ver cómo nos dice que estas cintas datan de los años 1974 y 1982, justamente los años en los que Bunsburgers abrió, la primera vez en 1974 y una más en 1982. Como ya mencioné antes, esta serie de horror analógico está completamente inspirada en Five Nights at Freddy's, por lo que Bunsburgers sería el equivalente a Freddy Fazbear's Pizza y Bunny Smiles Incorporated sería el equivalente a Fazbear Entertainment, para que se hagan una idea culones, y para que recuerden este nombre porque va a ser muy importante para después. Así que sin más dilación, pasemos de una vez a la primera cinta de esta grandiosa serie, preciosos. Cinta número 1. Cinta de introducción a la compañía. Esta es una compilación de cintas creadas por la compañía Bunny Smiles. Traté de obtener toda la información que pude sobre estas cintas. Todo lo que pude encontrar fue que estas cintas fueron entregadas a nuevos empleados entre 1974 y 1979. El resto de las cintas parecen haber sido grabadas por un nuevo guardia de la instalación en el año 1982. Ojalá pueda encontrar más cintas pronto. Anthony. Al iniciar esta cinta VHS podemos apreciar que esto es una introducción a la compañía, como una especie de manual, la cual nos presenta tres archivos y el primero fue grabado en 1974. Básicamente una cinta de entrenamiento para empleados. Esta cinta nos recibe con una voz de fondo que nos da la bienvenida a nuestro nuevo trabajo en Bunny Smiles Incorporated, para ser más precisos en el área de soporte técnico. Luego de esta breve introducción, se nos da una completa bienvenida a Bun's Burgers, así como también nos presentan a los animatrónicos principales, Bon el Conejo, Sha la Cordera, Busu el Maestro de Ceremonias y Bunny la Coneja. As a technician, you'll be given the role of a facility caretaker. Around this fun and magical journey we'll work on certain tasks, such as cleaning protocols, robot maintenance and repair, and learning how to use BSI technology. But first, here's a message from Jack Walton and Felix Cranken, our beloved founder. Which reads? In BSI, the most important thing to us isn't the money or the rating. The most important thing to us is that you have a wonderful experience while working with us. That being said, with the Bun's Burgers restaurant getting opened in a few weeks, we're looking forward to achieving this dream with you. El video se corta y nos muestra una especie de almacén. Nos cuentan que este almacén contiene a todos los animatrónicos, máquinas arcades, así como el mobiliario de Bun's Burgers, y que se encuentra ubicado en el Bosque de San Juana. Oye mexican, pero ¿qué no apenas iba a abrir el restaurante? Me alegra que lo preguntes, perrito con el pito de fuera. Como podemos notar, este anuncio fue publicado en 1975, un año después de que el hambúrguercería abriera. Y como podemos notar, nos cuentan que todo esto se movió para acá debido a un incidente en el año 1974. Más tarde hablaremos de esto, culones. Ahora pasemos al segundo archivo de esta cinta, culones, el cual nos sitúa 5 años luego de que sucediera el incidente y 4 años luego de que las cosas se movieran al almacén en San Juana. En esta cinta nos presentan una especie de dibujo animado para niños, llamado el pequeño vecindario de Bun's. Esta caricatura fue creada por Sarah Evelyn. El título de este pequeño episodio se nos da a conocer como la pijamada de Bun. En esta caricatura nos presentan como el pequeño Bun, el conejo, invitó a sus demás amigos animatrónicos para una pequeña pijamada, para ver películas y divertirse. Todo parece ir con normalidad, una caricatura que los niños disfrutarían. Hasta que el narrador nos presenta a los animatrónicos. Esta misma foto es la misma que apareció antes. Este sujeto de aquí es el cofundador de esta empresa, Jack Walton. Y sí, este cabrón va a ser muy importante para toda la historia, por algo su pinche apellido está en el título de esta serie. Así que sigamos analizando el episodio, culones. El episodio continúa mostrándonos a Bun, preparando todo para la pijamada de esta noche. Así que va a preparar la película y podemos ver el rostro de Jack en la cinta VHS que Bun sostiene. Esta cinta no es normal y es por eso que una vez la cinta se reproduce, podemos notar el texto ¡Sáquenme de aquí! No pasen de largo el hecho de que hay un bote de pastillas con el nombre Sophie Walton. Al parecer, una tal Sophie Walton está recibiendo medicamento prescrito. Pero, ¿qué medicamento? En un momento ahondaremos en esto. Mientras, guárdatelo en la cabeza y no comas ansias y mejor come like. No sé lo que dije, pero deja tu like. Luego de esto, todos se echan a momir. Podemos ver a todos roncando, menos a Bun, el cual sigue despierto. Jack Walton, perdido. Última vez visto, el 6 de noviembre de 1974. Un encendedor. ¿Te sacó un pedote? Porque a mí sí. Podemos ver cómo se mostró un anuncio de desaparecido de Jack Walton, el cual no se ha visto desde finales de 1974, el mismo año en el que se abrió el restaurante de Bun's Burgers. Y puede que este haya sido el incidente por el cual el restaurante fue cerrado apenas un año después de que el restaurante abriera. No se les olvide que Jack Walton es el cofundador de esta empresa. Volviendo al video, una vez Bun's enciende el encendedor, esto se convierte en una caricatura de Sophie. La misma Sophie a la que le pertenecen las píldoras que vimos en la televisión. Y al parecer Sophie trabaja en Bun's Burgers, ya que porta un gafete igual al anterior mostrado. Y atrás de ella se encuentra el animatrónico de Bun's, dañado y mal logrado. Y por si aún no lo había sospechado, sí, Sophie Walton es la hija de Jack Walton. Para que lo tengan presente, culones. Ahora pasemos al archivo número 3 de esta cinta, el cual data del 10 de octubre del año 1982. Este archivo nos presenta un video grabado a medianoche, en el que se puede ver un vehículo circular por un bosque. En eso, se puede escuchar al conductor decir las siguientes palabras. Luego de esto, el video se corta y podemos notar como este sujeto logró encontrar el búnker donde se guardan todos los objetos de Bun's Burgers que vimos antes. Una vez llega, entra al búnker y observa lo siguiente. Vamos a ver el que empezamos con el búnker. Vamos a comenzar con el búnker. Vamos a empezar con el búnker. Vamos a comenzar con el búnker. ¿Qué es eso? No puedo sentir nada. Él pensó que yo era ella. Pudimos observar a Brian Stills diciendo que no sentía nada y que él pensó que ella era otra persona. ¿Se estará refiriendo a Sophie? ¿Tal vez Bones pensó que ella era Sophie? Tal vez Bones la confundió con Sophie debido a que ambas portan el mismo uniforme, pero ¿por qué? ¿Por qué Bones despertaría luego de tanto tiempo y actuaría tan violentamente? Y confundiendo a otra empleada con Sophie Walton. ¿Por qué él estaría programado para hacer esto? Ya que escuchamos a Brian decir que este búnker no había sido abierto desde hace 4 años y que este se encontraba completamente abandonado. Tanto que incluso Brian no pudo encontrar el búnker en un inicio. Una vez entró, escuchamos a Brian referirse a un proyecto llamado el proyecto de recolocación y que este proyecto sería bueno para Bon. Más tarde hablaremos de esto, culones. Ahora recordemos que este búnker no se abría. No porque se les olvidó, sino porque nadie había dado la orden de hacerlo. Alguien dio la orden para que se abriera y recordemos que según el primer comunicado, este búnker iba a permanecer cerrado por el bien común. Pero entonces, ¿por qué lo volvieron a abrir? Aún no te puedo decir, culón, pero ve guardando estas cosas porque las revisaremos más tarde. Bones persiga a Brian y este destroza todo su cuerpo hasta la muerte. Cinta número 2 El proyecto de recolocación Esta es otra compilación de cintas de Bonnie Smiles Incorporated. Pude contactar personas a través de foros e hilos que tienen información de esta empresa. Estas cintas giran en torno a un proyecto conocido como Proyecto Reubicación, que se estaba realizando entre 1970 y 1978. Un ex empleado de Bonnie Smiles Incorporated mencionó que estas cintas eran realmente privadas y solo unas pocas personas tenían una copia de ellas. Una vez que la compañía desapareció en 1983, todas las cintas relacionadas con el proyecto fueron prohibidas y destruidas. Estas son muy raras y tengo mucha suerte de tenerlas. Anthony Esta cinta nos va a presentar cuatro archivos. El primero data del 2 de julio de 1978. El primer segmento nos recibe con esta especie de manual informativo y nos cuentan acerca de la clausura de Bones Burgers, así como el propósito del proyecto de recolocación. Aunque, si prestamos atención a este material, podemos notar que hay ciertas cosas que no cuadran del todo. Echen un vistazo. Hello, BSI members and employees, and welcome to the tape that will change the future of the Bones Burgers brand and the Bonnie Smiles company for the better. That's right, after four long years of legal paperwork, we finally decided to use our backup plan, which we created after the tragic closure of Bones Burgers back on July 20, 1974. Ladies and gentlemen, we now present to you, the Relocate Project. But before we go into details, we want to greet all the new Bunny Smiles employees. With the company greeting out of the way, let's start analyzing the Relocate Project by checking what has happened ever since the closure of Bones four years ago. As many of you might have known from previous tapes, our beloved entertainers were safely secured in St. Juana's storage facility some months after the restaurant's closure. Later on, a good amount of business opportunities appeared, such as books, merch, animated movies, we even got a TV show. That's when Felix Crankin had the brilliant idea of restore and reprogram the robots of Bones Burgers with the purpose of relocating them in a new restaurant that would be opened in a not-so-distant future. A pretty smart plan, right? Making enough money to eventually reopen the Bones Burgers restaurant has no doubt a brilliant idea. So let's give it up for Felix Crankin, a man with not only a giant brain, but also a giant heart. Luego de esto, ya podemos comenzar a suponer varias cosas. La primera es que todas estas corrupciones de cintas no son hechas por nadie más ni nada menos que por el mismo Jack Walton, añadiendose a sí mismo en estas cintas para seguir teniendo visibilidad. A su vez, podemos ver al otro cofundador, Felix Crankin, autoengrandeciéndose, subiéndose el ego a sí mismo, diciendo que es muy inteligente, que tiene ideas brillantes, que es un chingón básicamente. Y mientras Felix está autoengrandeciendo, este dibujo de Jack Walton aparece en la pantalla, como tratando de tener visibilidad, ya que justo antes se muestra esta foto, que claramente es la foto anterior recortada donde ahora Jack no aparece y se pone a Felix como el único fundador de Bones Burgers. Esto unado a las palabras cuatro años de papeleo legal, puede hacer referencia a que ya existían conflictos entre los fundadores luego del incidente de 1974. Otro dato a mencionar y que prueba que existían conflictos entre los dos fundadores es que cuando se muestra la mercancía de Bones, podemos ver un VHS con un texto escrito que nos dicta la desaparición de Jack Walton. Y aún podemos ver estas inserciones de Jack Walton en este apartado, cuando Bones revisa las cajas. Podemos alcanzar a apreciar un texto en la caja que nos dicta Jack is still here. O Jack sigue aquí. Así que sí, Jack se está poniendo a sí mismo en estas cintas, o es que acaso lo está haciendo alguien más. Si nos apegamos al hecho de que estas cintas son completamente internas y que muy pocas personas sabían de su existencia, también podemos tener la teoría de que alguien dentro de Bones Miles sabe cosas que no debería saber. Sabe una verdad oculta y deja estos mensajes para que la verdad, tarde o temprano, salga a la luz. Entonces, ¿qué fue lo que le sucedió a Jack? Teniendo en cuenta que Jack desapareció a finales de 1974, pero que pocos meses después se pusiera en marcha el plan de recolocación de los animatrónicos para abrir otro local, podemos suponer que Félix tuvo algo que ver en la desaparición de su amigo de toda la vida. Si tu amigo de toda la vida, así como tu socio, desaparece, harías todo lo posible para encontrarlo. No harías como que nunca existió. No te apropiarías de la idea de ambos y no te autoproclamarías como un genio. Estas actitudes nos dejan a Félix como el sospechoso principal. Ahora pasemos al archivo número 2 de esta cinta, el cual toma lugar el 13 de agosto del año 1978. En esta cinta, que recordemos es una cinta interna, nos muestra una reprogramación de los animatrónicos. Banny aparece y nos muestra cómo está siendo reprogramada. Primero nos muestran cómo abre y cierra la boca y nos dicen que esto es una función de reubicación previa y que necesita revisión debido a que la reprogramación podría afectar esto. Luego nos muestran un proyecto de recolocación exclusivo, que básicamente es Banny parpadeando. También nos dicen que los empleados deben siempre mantener sus cuencas de los ojos limpias, lo cual es raro debido a que los animatrónicos no ven con estos ojos. ¿O sí? Si tomamos en cuenta lo que hizo Bon debido a que confundió a Brian con otra persona, podemos suponer que Banny está viva de la misma forma o que tiene una programación para detectar algún tipo de persona. Por eso insisten en que se mantengan sus cuencas limpias. Luego de esto, podemos ver una cara distorsionada arriba de la cara de Banny, como si ésta fuera su contraparte humana, o como si alguien estuviera relacionado estrechamente con Banny. Luego de esto, nos muestran a Banny intentando escapar de lo que parece ser Bon's Burgers. El conejo necesita salir, el conejo se muere de hambre. ¿Acaso este animatrónico tiene vida de alguna forma? El cartel que se muestra luego de esta escena no parece ser el mismo cartel de Jack. Si modificamos el brillo y la saturación, podemos ver que este cartel de desaparecido pertenece a una tal Susan Woodings, la cual desapareció el 30 de junio de 1974, el mismo año en el que Jack Walton también desapareció. Por lo que ahora tenemos dos posters de personas desaparecidas y dos animatrónicos que tienen vida. El tercer archivo de esta cinta nos ubica en el 9 de julio del año 1978. Este tercer archivo no es más que una versión actualizada y más moderna del manual de empleados de soporte técnico, que vimos en un inicio. Aquí, Sha, la cordera, nos guiará a través de este manual de empleados y nos dará las indicaciones sobre cómo mantener el búnker donde guardaron a todos los animatrónicos. Esto ya no nos deja en ninguna duda. Podemos confirmar que el mismo uniforme que usaba Sophie en la extraña caricatura es el mismo que usaba Brian, el uniforme de cuidador del almacén. Guárdense esto, culones. Luego nos muestran el equipamiento necesario para nuestro trabajo. Una linterna, un almuerzo, una llave y una cámara. Es importante mantenerse cuenta de los habitantes que entiendes. Este lugar puede ser muy complicado y podrás perderse muy fácilmente. Este es el habitante de restar. En este habitante, puedes sentarte, estar, hablar con co-workers, lo que sea. Recuerda siempre que este habitante sea limpio y organizado como posible. Un ambiente limpio ayuda a hacer las tareas más rápido. Un ambiente limpio solo hace su trabajo más difícil para hacer. Bien, esto es el habitante del almacén. En frente de ti, te encuentras tres puestos. Estas son las áreas de almacén. La primera puerta es usada para salvar cualquier tipo de limpieza y almacén. La segunda puerta es usada para salvar cualquier tipo de almacén y almacén. La tercera puerta se usa para esconder, ¿qué exactamente? ¿Los animatrónicos? ¿Los cadáveres? Sé que ambos vimos esta silueta rara que apareció en un fragmento del video. Vamos a tenerla en mente culones ya que va a ser muy importante para después. No entiendo esto. Tal vez si le damos la vuelta al audio. De una vez te digo que vayas asumiendo que Rosemary es en realidad la esposa de Jack, la madre de Sophie. Y al parecer, algo la atrajo atrás del escenario, pero ¿qué la atrajo exactamente? Remember to avoid touching or shining lights with our robots unless you are a facility technician. Now let's move on to the next room. How odd. I remember we visited this room already. Sha, la cordera, toca la misma silueta que vimos hace un momento y comienza a deambular. A su vez, una foto de lo que parece ser Rosemary, la esposa de Jack, aparece atrás de ella. ¿Dónde estoy? Escucha, 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 escucha. By the time the lady entered the backstage, as the voice told her to, Missing husband wasn't there. Instead, she found a rat. Rosemary, we'll fix you. You will beautiful. You will beautiful. You will beautiful. When she woke up, she looked beautiful. But on the inside. It felt like every single part of her body was bleeding out. A ver, pasaron muchas cosas en muy poco tiempo. Vamos a analizarlas punto por punto. Una vez entra con los animatrónicos, Sha se regresa, pero se da cuenta de que ya nos había mostrado ese lugar. Luego de decir, Sophie, ¿dónde estoy? Luego de tocar la figura que vimos antes, podemos ver una caricatura de lo que parece ser Rosemary, la esposa de Jack. Ella iba todos los días a buscar a su esposo perdido, pero un día, en lugar de encontrar a su esposo, encontró a un conejo. Bon, el conejo. Luego de decir, Estás rota. Te arreglaré. Serás hermosa. Bon parece desmembrar a Rosemary y meter sus partes en el animatrónico de Sha, la cordera. Sha despierta, tomando conciencia y diciendo que es hermosa, para luego ver otro cartel de desaparecido más. Este cartel es de Rosemary Walton, la esposa de Jack. Ella también fue dada como desaparecida una vez Bon la metió en este traje. Ella fue dada como desaparecida el 19 de julio de 1974. Pero no hay que dejar pasar el hecho de que, mientras Bon metía las partes de Rosemary en el traje de Sha, alguien estaba mirando. Y ahora podemos comenzar a ver un patrón. Podemos ver como nos muestran un animatrónico que cobra vida, y luego un cartel de desaparecido de la persona que se encuentra dentro del animatrónico. Rosemary se encuentra dentro de Sha. Susan Buding se encuentra dentro de Bunny. Por lo que podemos suponer que el cuerpo de Jack Walton se encuentra dentro de Bon. Pero, ¿cómo es que su cuerpo terminó dentro de este animatrónico? ¿Acaso Félix lo metió ahí? Pasemos al último archivo de esta cinta culones, el archivo 4, el cual data de los días 12 al 14 de julio de 1978. El siguiente material fue grabado durante los días 12 al 14 de julio de 1978, en los cuales tres técnicos voluntarios de Bunny Smiles se quedaron tres días en el bónker de Bunny Smiles, con el propósito de reprogramar a los animatrónicos y así poder ejecutar el proyecto de recolocación. Los empleados de izquierda a derecha son Hillary B., Ashley P. y Kevin W. El siguiente material muestra a los tres empleados restaurando los animatrónicos de 1974 de Bonds Burgers. Esta cinta nos muestra a estos empleados que al parecer solo tienen tres días para reprogramar a estos animatrónicos. Mientras están a punto de entrar, ellos rumoran y hablan acerca de varios casos que habían ocurrido en Bonds Burgers. Al parecer, alrededor de las dos o tres de la mañana, se escucharon gritos de una mujer adulta dentro de las instalaciones, por lo que varias personas alertaron de esto a la policía y así fue como este lugar fue cerrado. También hablan sobre que el último día antes de cerrar, los animatrónicos desaparecieron. La siguiente escena pasa dos días después. Aquí los empleados discuten acerca de que no pueden reprogramar a los animatrónicos, debido a que los animatrónicos tienen un endoesqueleto demasiado dañado. Así que se rinden y se preparan para pasar su última noche en el búnker de Bonnie Smiles. ¿Recuerdan cuando en la introducción a este búnker nos dijeron que los empleados debían llevar una pequeña llave? Pues bien, esta llave no era para abrir el búnker, ni mucho menos. Al parecer, Ashley se dio cuenta de esto en la noche, ya que al parecer esta llave no tenía ningún propósito. Ella agarró su cámara y se dispuso a encontrar el propósito de la llave. Así fue como ella encontró una puerta llamada Puerta Trasera. Y así fue como ella descubrió el propósito de la llave. Era para abrir esta extraña puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Bien, vayamos por partes Ashley se encontró con la puerta que Sha antes nos dijo que servía para esconder algo Y ese algo fue nada más y nada menos que los animatrónicos Ashley curiosó con las puertas que se encontraban aquí y finalmente halló a Billy, el payaso En las cosas que estaban ahí tiradas se encontró una cinta, la cual reprodujo en el compartimento de Billy Algo curioso de esta cinta es que tiene escrito descartado y arriba tiene la fecha de la desaparición de Jack Walton ¿Puede que esta cinta de alguna forma activara a los animatrónicos para que estos mataran personas? ¿O para que buscaran personas? Ya que la cinta una vez es reproducida comienza a decir los siguientes nombres Jack, Susan, Charles, Rosemary y Sophie Y curiosamente la mayoría de los nombres que nos dice el animatrónico ahora se encuentran desaparecidos Teniendo en cuenta que Jack, Rosemary y Sophie son de la familia Walton Toca preguntarnos ¿Quiénes son Susan y Charles entonces? ¿Y por qué están en los nombres de las personas que acabaron desaparecidas? Esas preguntas tendrán respuestas después culones Justo antes de que acabe el video podemos ver dos textos que aparecen en la pantalla El primero nos dicta Ellos se fueron al siguiente día Ellos pensaron que Ashley se fue temprano Pero ella permanecía en la puerta trasera Gritando tanto como podía Pero nadie escuchaba sus gritos Los días siguientes los cuidadores del búnker se quejaban de un asqueroso olor Que venía de la puerta trasera La compañía decidió cerrar las instalaciones hasta nuevo aviso Y declararon el proyecto de recolocación como un fracaso Ashley seguía ahí Pero ella ya no gritaba Ella vio algo que no se suponía que debía haber Y ahora ella es hermosa Ella es hermosa Ella es hermosa Ella es hermosa Ashley fue abandonada ahí Gritando por ayuda Mientras Bon le hacía daño Y la metía lentamente en Billy el payaso Nadie la escuchó Nadie notó que ella desapareció Formando parte de las otras cuatro personas Que ya se encontraban desaparecidas Ahora justo después de esto También podemos apreciar una especie de código Es obvio lo que es ¿No? Esto es un link para un video de YouTube Así que Vamos a adentrarnos a este link ¿No? Cinta escondida Afortunado La historia de Ponsburger se remonta a 1958 Cuando dos estudiantes universitarios Jack Walten y Felix Kranken Tuvieron la misma idea de los artistas animados Les tomó 16 años ejecutar este concepto En ese momento Kranken y Walten Habían construido sus propias familias Felix se casó con una mujer hermosa Y Walten no solo era un gran esposo Sino también el feliz padre de tres hermosos hijos Esta cinta se compone de un solo archivo Con fecha completamente desconocida El video comienza mostrándonos fechas y momentos a destacar Del restaurante Bons Burgers La fecha en la que se inauguró parece ser el 28 de junio de 1974 Dos días después de esta inauguración El local tuvo su primer fiesta de cumpleaños El 30 de junio de 1974 ¿No les recuerdo algo? Luego de esto Se nos presentan las fechas Del último show que se llevó a cabo en Bons Burgers El cual fue el 19 de julio de 1974 Así como la duración total En la que el restaurante estuvo abierto Desde su inauguración El restaurante solo duró 23 días abierto Ni siquiera un mes Antes de cerrar por completo A su vez Es extraño que el restaurante Se haya abierto 17 días después de que Jack Walten desapareciera Como si él no fuera el co-creador Como si desde mucho antes del proyecto de recolocación Jack ya estuviera siendo planeado Para ser suplantado por Felix Luego de esto Se nos muestran más fotos De cómo el restaurante fue completamente abandonado en Halloween Y luego Más fotos del búnker Que usaban para el proyecto de recolocación Luego de esto La fecha nos señala la misma fecha en la que Jack desaparece Para luego oír a una voz Que nos dice lo siguiente You must be so confused About what you saw Don't be scared my little bunny Answers will be given eventually But don't try to solve this puzzle Only with the pieces you have so far This is only the beginning For I'm going to tell you a story Of broken people Beautiful people He is so sorry About what he did to them But there's nothing he can do Remember that Safety and pills Sophie Safety and pills Sophie Safety and pills Sophie Safety and pills Sophie Oh No puedes verlo Los hice hermosos No sé cómo No quise hacerlo Pero lo hice Ellos trataron de hablarnos A través del analógico Ellos serán escuchados Este es su grito de auxilio Además ellos quieren que sepamos lo que pasó ese año Pero debemos de ser pacientes Míralos Ellos están tan llenos de vida Incluso bailan Incluso bailan con la música Ellos ríen y cantan Ellos son perfectos Ellos son hermosos Ellos te verán pronto Sophie Sophie Luego de dar estos mensajes tan directos hacia Sophie Walton Como decir que la seguridad está en las píldoras Y que muy pronto ellos la verán Puede parecer que en realidad esta cinta fue hecha para ella en específico Considerando que ella es hija de Jack Y que en algún punto trabajó para Bonnie Smiles Incorporated Debido al uniforme que ella portaba Tal vez ella logró ver algo que no debía ver ¿Se acuerdan de esta parte donde se lograba ver una silueta? Tal vez Sophie vio como su padre destrozado dentro de Bonnie Metía las partes desmembradas de su madre en el cuerpo de Sha Es por eso que Sophie necesita las píldoras La seguridad está en las píldoras Cinta número 3 Granja del conejito ¡Ey! Mucho tiempo sin verte El siguiente video es sobre un videojuego de la década de 1980 Creado por la compañía La razón por la que tardé tanto tiempo en obtener este video Fue porque el juego nunca fue lanzado al público Y todo el video disponible es de la versión beta de este Durante octubre de 1982 Se distribuyeron algunas máquinas de prueba en los alrededores de Brinkton La ciudad en la que Bonds abrió el 28 de junio de 1974 Esta cinta era de una máquina recreativa que fue enviada al hotel Edfern Parece haber estado ahí un buen tiempo Lo particular de estas máquinas fue que Todo el metraje del juego fue grabado y luego revisado por técnicos de Bonnie's Miles Incorporated Para ver si el juego se encontraba listo para salir al mercado Este fue uno de los videos y muy posiblemente el único metraje que existe de este juego Sin embargo, el metraje se encontraba tan dañado que me tomó semanas poder juntar todo con ayuda de un amigo Pero me alegro que todos hayan esperado todo este tiempo Parece que este será un gran video Anthony Esta cinta, a pesar de ser la más larga de todas, solamente cuenta con dos archivos El primero que revisaremos se ubica en el 15 de octubre de 1982 El video comienza con esta típica cinta de entrenamiento para empleados Y nos muestra un pequeño resumen de varios videos que ya hemos visto de The Walton Files Pero también en el overlay de este video podemos apreciar esta foto de una chica triste Recuerden esto culones También nos presentan un noticiero de un incidente que ocurrió en el bosque de Santa Juana El mismo bosque donde se encuentra el búnker del proyecto recolocación El mismo bosque donde Bon mató a Brian También es curioso como el noticiero que nos dicta lo siguiente es nada más ni nada menos que Local 57 Oh sí, estos ARGs comienzan a unirse Si quieres saber más acerca de Local 57, no se te olvide revisar mi video hablando del tema ¿Dónde cubro todos los videos de ese ARG? Pero ahora, continuando con The Walton Files Nos presentan a la misma chica de antes Salvo que ahora nos indican que esta chica es Sophie Walton Así como también la foto de una tal Jenny Letherson Y nos vuelven a mostrar la fecha en la que se ubica este material Y por si aún no te das cuenta Este material se sitúa 5 días después luego de la desaparición de Brian Stills a manos de Bon Luego de esto, por fin nos presentan el juego Y podemos oír como Jenny le explica a Sophie Como es que esta máquina fue instalada en el sótano del edificio En el edificio en el que ambas viven Algo de notar es la fecha del juego Que al parecer comenzó a desarrollarse en 1975 Un año después luego de que Bonsburger cerrara definitivamente Sophie ingresa su nombre para jugar y nos presentan la premisa del juego Un festival de frutas está a punto de comenzar Pero ninguno de los personajes tiene alguna fruta Pero afortunadamente aparece Pete, el hipopótamo Que dice tener un granero lleno de todo tipo de frutas que necesiten Y te dejará tenerla si la ayudas con la granja Una premisa simple, ¿no? Pues vamos a ver cómo esta premisa transcurre Pete, el hipopótamo Hmm, you know Something I like about the game Is the, uh, the artwork I don't know why But there's something about it That seems, uh, really familiar to me Huh Right, I should show you the controls So you don't have a hard time playing later on Hmm, alright Okay, okay So you use this thing to move around Hmm, okay And you use these buttons to interact with stuff Yeah Apples Yeah, I've played this game for a while A few days ago Una vez aprende las mecánicas Jenny le explica a Sophie acerca del pútrido estado en el que el juego se encuentra Y que es muy probable que se encuentre con glitches y bugs mientras recorre el lugar Jenny le explica a Sophie los personajes y sus nombres Debido a que Sophie no sabe nada de este videojuego Lo cual es raro Considerando que Sophie trabajó para Bonnie Smiles Incorporated Y es literalmente la hija de uno de los fundadores Por lo que obviamente debería saber quiénes son estos personajes Al parecer, alguien o algo le hicieron olvidar todo esto ¿No pueden suponer qué es lo que lo hace olvidar todo esto? Hmm Obviamente, las píldoras que está tomando por algún motivo la hacen olvidar estas cosas Incluso ella misma nos lo explica Ahora, ¿por qué comenzó a tomar las píldoras? Pues bien, esta teoría ya la habíamos dicho antes Y déjenme decirles que es correcta Rosemary, la madre de Sophie Nos menciona en el video de introducción al búnker Como algo la trajo hacia atrás del escenario Al principio pudimos pensar que fue Bon Pero, ¿y si en realidad fue Sophie? Sophie encendió un encendedor para traer a su madre Al escuchar esto, Rosemary entró a ver encontrándose con Bon Pero, muy en lo profundo del escenario trasero Se encontraba Sophie Quien vio con lujo de detalle Como Bon metía las partes desmembradas de su madre en el cuerpo de Sha Este es el motivo por el cual Sophie necesita las píldoras Y por el cual Sophie también está desarrollando Alzheimer a muy temprana edad Comenzando a olvidar ciertas cosas básicas Luego de esto, ambas comienzan a hablar de la compañía Y hablan de un tal Brian que desapareció Y como esa desaparición fue igual de rara que la desaparición de una tal Ashley Ambos casos que ya vimos antes Sophie interactúa con el cartel del hipopótamo Y este nos dicta toda la historia de Hippo Y como es que él obtuvo la granja en primer lugar Y como este la maneja Guárdense esta información culones Porque va a ser muy importante para después Luego de esto, Jenny se va debido a que tiene deberes pendientes Y deja a Sophie completamente sola en el sótano jugando el juego Y aquí es donde las cosas se comienzan a poner turbias Seamos honestos Este fragmento nos asustó a todos Y si estuviéramos en un sótano vacío Completamente solos jugando a esto Aún más, pero Es raro como Sophie continúa jugando como si nada De todas formas, Sophie se las ingenia Y llega al final Donde compite jugando gato Y una vez ella gana, aparece la cara de su padre Jack, y aquí es cuando el juego Comienza a glitcharse Luego de esto, Sophie deja de jugar Ahora pasemos al archivo Número 2 Y el último de esta cinta El cual toma lugar el 16 de octubre de 1982 Un día después de que Sophie Jugara el juego por primera vez En este segundo archivo Sophie decide jugar el juego de nuevo Pero cuando trata de abrir su archivo de guardado Podemos ver como nos dicen Que este archivo fue alterado o reemplazado Por una tercera persona También, esta pantalla nos dice Que si se continúa Es posible que la máquina se corrompa Y en consecuencia, deje de funcionar Pero aún con esta advertencia Sophie decide aventurarse Y una vez presiona sí Podemos ver como en la parte de no Se muestra una imagen del conejo Bon Y de una persona que supongo Es Jack Walton Sophie continúa su travesía Y vuelve a interactuar con el cartel del hipopótamo Pero esta vez no muestra la historia sobre su granja Sino que por una fracción de segundo Este cartel nos dice lo siguiente Él prometió hacerse cargo de los dos niños Él le dijo a los padres que todo estaría bien Es triste que no podamos recordarte Sophie, pero pronto estaremos juntos para siempre Descansen en paz Los dos niños rojos amorosos Nacido el 11 de mayo de 1962 Y finado el 2 de mayo de 1974 Nacido el 22 de agosto de 1965 Finado el 2 de mayo de 1974 Vamos a guardarnos este críptico mensaje para después Porque va a ser muy, pero muy importante para luego culones Sophie continúa jugando Y entra un juego mientras controla a Bunny Llamado la casa del hipopótamo En este juego Bunny debe de cuidar a unos cerditos Que se escaparon del corral No, no, Bunny What have you done? All the pigs have escaped to the hippo house Bunny, you dumb bunny Mientras Sophie trata de sacar a los cerditos de la casa del hipopótamo Ella comienza por fin a referenciar a todos los glitches Que se ha estado encontrando hasta el momento Y nos dice como las caras e imágenes Que han estado pasando durante estos fragmentos Están tratando de hablarle de alguna manera Mientras ella habla la grabación se interrumpe Y nos muestran una grabación de Susan Woodings BSI Technical Support Audio Log No. 3 June 30, 1974 Germany's birthday party finished an hour ago I decided to stay and help the employers clean the place This week has, uh, been, uh, strange Especially because of the opening I find it weird that they opened the place Even though Mr. Walton disappeared a few weeks ago I hope he's doing alright Rosemary came in today and asked if we'd seen him around I'm pretty worried about it Felix seems very concerned in a way too Uh, 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 anyway, the birthday party Uh, the birthday party, yes Uh, everything went according to plan Uh, this was the first birthday party in the restaurant And I feel it turned out pretty well Uh, I noticed a few irregularities in the stage And in the audio animatronics As the engineer And the person who basically built The animatronics to begin with It was easier to notice these Uh, uh, especially in Bonn Uh, uh, something, something fell off Uh, the limbs weren't moving properly They looked stiff and awed Mainly in his right arm I'm gonna take a few more minutes To take him to the backstage Just to make sure everything's okay I have the only one left Uh, Chris left some hours ago And Felix didn't even show up I'll leave and close the restaurant when I'm finished I'm sure it's not good to think a lot Uh, 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 uh Uh, 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 uh A ver, creo que quedó muy claro qué fue lo que sucedió aquí, podemos por fin saber quién es Susan Woodings y su conexión con Bunny Smiles, pues ella creó a los animatrónicos, y ella notó irregularidades solamente en Bone, esas irregularidades pueden ser en efecto el cuerpo de Jack Walton dentro de este animatrónico. Cuando Susan fue a revisar a Bone, este la atacó, y al igual que hizo con Sha, Bone metió a Susan en Bunny. Pero, ¿acaso Bone siempre fue así? Bone ha sido el único animatrónico que ha atacado a otras personas, ni Bunny, ni Sha, ni el payaso han atacado o actuado de manera irregular a lo programado, a pesar de tener cadáveres dentro de ellos. El único que ha actuado agresivo ha sido Bone. Esto nos deja con la pregunta, ¿Bone siempre fue así? ¿O Bone fue manipulado? Tengan en cuenta que esto fue grabado el 30 de junio, 19 días luego de que Jack Walton desapareciera, y que obviamente terminara dentro del traje de Bone. Esto nos deja muchas preguntas. ¿Cómo es que Jack Walton terminó dentro de Bone? Si suponemos que Bone fue programado para meter a personas en animatrónicos, créanme que es imposible que Bone metiera a Jack dentro del mismo, ya que los mecanismos son tan complejos que se necesita de una tercera persona, por lo que Bone no pudo haber metido a Jack dentro de él. Pero, ¿entonces quién fue? Cabe mencionar que estos trajes no son Sprint Locks, como los de Five Nights at Freddy's. Al observar su anatomía, son meramente metálicos, no tienen mecanismos para volverse botargas, por lo que si estás dentro de ellos, ya debes estar muerto para entonces. Por lo que la posibilidad de que Jack se hubiera metido solo en Bone, queda completamente descartada. Sigan teniendo en mente a nuestro sospechoso principal, Felix Kranken. Sophie continúa su gameplay y se dirige hacia un buzón, en el cual se encuentra una secuencia extraña de mensajes de Linda Kranken, la esposa de Felix Kranken, el otro copropietario de Bone Smiles, hacia su esposo. El nombre de Linda fue rayado y en su lugar se muestra Linda Thompson, su apellido de soltera o el apellido de casada con alguien más, no lo sabemos. Por lo que en este punto podemos suponer que Linda se divorció o está en proceso de separarse de Felix. A continuación les leeré las cartas que Linda escribió. 30 de octubre de 1964. Felix ha estado actuando raro últimamente. Ha estado bebiendo más de lo usual. Estoy muy preocupada por él. No sé qué hacer y... 23 de agosto de 1965. Hace mucho que no hablo aquí. Este mes ha sido muy loco, me mudé con Felix la semana pasada, él estaba tan feliz. Ayer Jack Walton y su esposa Rosemary Walton tuvieron a su tercer hijo, una niña pequeña. Su nombre es Molly Walton. Mi esposo y Jack han estado barajando la idea de iniciar un restaurante con una compañía que está interesada en el proyecto, una tal Cyberfontech. 26 de diciembre de 1970. La Navidad fue increíble. Ellos construyeron una muñeca. Una coneja gris para Ed y para Molly. Molly la llamó Rocket. Felix bebió demasiado ayer. Esto es un problema. Él es una buena persona, pero no puede manejar esto. Cada día empeora más. Pero él no lo nota. Claro que se siente mal, pero... Él no trata de mejorar. 3 de enero de 1973. Todo está empeorando. Él está demasiado enfocado en su proyecto y no se da cuenta del daño que se está haciendo a él y a mí. Sigue yendo a bares solamente para beber. A veces solo se queda en su almacén para beber. No me escucha. Él nunca escucha. Ya no sé qué hacer. 2 de mayo de 1974. Querido Felix, cuando le haces esto, yo ya no estaré en la casa. Sé que estás confundido. Yo también estoy confundida. Lo que dijiste la semana pasada me hirió bastante, pero hizo que abriera los ojos. Con suerte, también te abrirá los ojos. Nuestra relación no es saludable. Nunca lo fue. Me voy a ir de Brinkton en la mañana. Mientras escribo esto, tú estás en tu almacén con Jack y los demás. Cuando le haces esto, posiblemente yo ya esté en Hurricane. Sé que estás ocupado hoy y le estás haciendo un favor a Jack relacionado con una fiesta escolar. No puedo recordarlo, pero por favor, ve ahí cuando tengas tiempo. Yo trataré de hacer mi propia vida mientras todavía pueda. Tú también puedes hacerlo. Te amo. Adiós. Linda. Aquí, por primera vez, vemos más acerca de la vida de Felix Kranken, nuestro sospechoso principal. Felix había sido un alcohólico desde el inicio. Esta dependencia al alcohol se daba debido a lo sobrepresionado que estaba con su propio proyecto. Y le hacía daño no solo a él, sino a todos a tu alrededor. También se nos cuenta sobre su amistad con Jack. Felix era un gran amigo de Jack. No solamente hizo un conejo para los hijos de Jack, Ed y Molly. Guárdense estos nombres, culones. Sino que incluso le estaba haciendo un favor referente a una fiesta escolar. También guárdense esto en la cabeza, culones. Continuemos con el gameplay de Sophie. Ella se encuentra con otro minijuego llamado El Cumpleaños de Lily. Básicamente, Sophie tiene que hacer una especie de memorama y ella comienza a jugar. Luego, se nos presenta el siguiente minijuego donde Sophie debe de encontrar las diferencias. Así que Sophie se dispone a encontrar las diferencias. ¡Gracias! ¡You completed my game! ¡Now, I'm for the prizes! Missing 0740, Missing 0740, Missing 0740, Missing 0740, Missing 0740, Missing 0740, Missing 0740. Perdido el 14 de Julio. ¿Quién es esta persona? Recordemos los nombres que el payaso nos dijo hace un momento. Jack, Susan, Charles, Rosemary, Sophie. Sabemos que él no es ni Jack ni Sophie, el único nombre que nos queda es Charles. ¿Hemos oído este nombre antes? ¿Tiene alguna relación con Bonnie Smiles? Lo averiguaremos. Sophie continúa jugando y se dirige hacia Sha, la Cordera, y justo antes de que el juego se glitche, nos muestran un último minijuego. Un minijuego relacionado con Sha, la Cordera, el animatrónico que está estrechamente relacionado con su madre. El minijuego esta vez son Las Escondidas, donde Sophie debe de encontrar a Sha. Necesito encontrar un árbol. Y una vez ella la encuentra, ahora es el turno de Sophie de esconderse. Y como podrán suponer, aquí las cosas comienzan a irse a la Burger. No, 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 no. Estas últimas frases fueron dichas por Sophie, ya que, como mencionamos antes, ella fue la que llevó a su madre hasta donde se encontraba a Bon, condenándola en el proceso. Recordemos lo que la madre de Sophie, Sha, nos decía. Ahora, por fin, la teoría se hizo realidad. Sophie fue culpable de la muerte de su madre, pero más tarde hablaremos de esto. El juego muestra una cuenta regresiva y cuando termina se nos muestra lo siguiente. La sección anterior mostrada nos representa la noche en la que la madre de Sophie, Rosemary, fue desmembrada por Bon. La noche en la que Rosemary desapareció. Todo visto desde los ojos de Sophie. Recordemos que Sophie vio como Bon metía el cadáver de su madre dentro de Sha. Ella acabó traumada de por vida, tanto que necesita píldoras para olvidarlo. Si ella fuera una sociópata o una psicópata, podríamos suponer que ella arrastró a su madre con Bon. Pero ella quedó traumada, por lo que podemos suponer que no lo hizo intencionalmente, sino que alguien o algo la obligó a hacerlo. Continuemos con el gameplay. Aquí nos muestran a un oso gris saliendo de un pozo de memorias. Luego le dan un papel a Sophie, en la que ella escribe... ¿Quién eres? A lo que el juego le responde... Luego se nos muestra la foto de una casa, con dos siluetas en la fachada. Con la fecha del 2 de mayo de 1974. Sophie dice que recuerda estas dos siluetas. Estas dos siluetas de niños. La siguiente llamada que nos presentan es de Jack Walton, quien le marca a Felix Kranken. Jack le pide un favor a Felix. Jack le pide de favor a Felix que lleve a sus dos hijos, Molly y Ed, a un evento escolar, debido a que Jack y su esposa no pueden llevarlos. A school party and they have no one to pick him up. I need to stay at the workshop to finish the paperwork and we'll see some taking Sophie to the dentist. We were wondering if you could pick him up for the event and take him home later. To tonight? Yeah, if it's possible, of course. Are you sure I can do that? Really? Yeah, sure. Aw, thanks for bonding your life, a Felix. It's nothing. Alright, so, complete the month at 5 and get them home at 9. Willis should be home by then. La tarea es muy sencilla, recoger a los niños a las 5, llevarlos al evento escolar y regresarlos a su casa a las 9. Algo que Felix acepta. El juego continúa y nos muestran la granja una vez más. Aquí, Sophie encuentra dos niños rojos. ¿Recuerdan a unos niños rojos que tal vez mencionamos antes? Descansen en paz, los dos niños rojos amorosos. Ya saben por dónde está yendo esto, culones. Sophie interactúa con ellos y es así como el siguiente fragmento se nos es mostrado. 2 de mayo de 1974, 5.20pm. Necesitamos arreglarnos para la fiesta escolar, Molly. ¡Vamos! Estaré lista en un minuto, Ed. Estoy buscando mi coneja Rocket. ¿Esa muñeca vieja? Olvídala, necesitamos alistarnos. El tío Felix estará aquí en cualquier momento. Ed y Molly. Ed y Molly. Lo logré. Podemos irnos ahora. Luego de este pequeño segmento, el juego ahora sitúa a Sophie en la escuela a las 9.37, 37 minutos después de la hora en la que los niños deberían estar en casa. La coneja Rocket se acerca y nos pide que la sigamos. Una vez la seguimos, encontramos la silueta de dos niños, Molly y Ed. Ambos aún no han sido llevados a casa. Cuando Sophie encuentra a Rocket, nos muestran una escena donde los hijos de Jack aún no se habían ido debido a que no habían encontrado a Rocket. Luego, los dos niños se disponen a buscar al tío Felix debido a que no lo encontraban. Así que nos damos a la tarea de encontrarlo. Zona para beber. Tío Felix, ¿qué está haciendo aquí? Esta es una zona para beber. No debería estar bebiendo. ¿Qué? Luego nos muestran una escena ocurrida a las 9.53. Una hora tarde, Felix apenas está llevando a los dos niños a casa. Los niños comienzan a hablar acerca de por qué Felix estaba bebiendo, diciendo que eso era malo, y preocupándose acerca de llegar a casa seguros. Pero mientras más hablan los niños, Felix comienza a comportarse más erráticamente y comienza a conducir más y más rápido. ¿Cuánto queda para llegar? No, no mucho. Solo estoy un poco perdido, creo. ¿Tío Felix? ¿Estuviste bebiendo? Nuestro maestro dice que beber es malo. No, no, no. Solo me siento un poco. Mareado. No es grave, ¿verdad? ¿Verdad? No, solo... Quiero ir a casa. Molly, ya casi llegamos. Sí, pero... ¿No crees que está conduciendo muy rápido? Escuchen, solo trato de llevarlos a ustedes dos a casa rápido. ¿Está bien? Lo siento, solo... No me siento bien justo ahora. Solo quiero acostarme en mi cama. Todo es tu culpa. Todo es tu culpa. Todo es tu culpa. Todo es tu culpa ¡Oh no! Conseguiste el final malo No pudiste completar las tareas del granero a tiempo Chocaste el auto y los mataste Esto marca el fin de la relación entre Félix y Jack Los hijos de Jack, Molly y Ed murieron debido al alcoholismo de Félix Luego de esta escena del final malo podemos ver a la coneja Rocket en el bosque La coneja Rocket nos dice lo siguiente Ellos no llegaron a casa esa noche Él los enterró aquí Él estaba muy asustado Pero ellos encontraron una forma de salir eventualmente Este juego por alguna razón está ayudando a Sophie a recordar lo que fue obligado a olvidar Ella es el último miembro vivo de la familia Walton Ella es forzada a recordar todo el pasado Experimentando de vuelta la muerte de toda su familia Y este fue el último video de The Walton Files ¿O eso es lo que creías? En esta última cinta podemos encontrar dos textos escondidos en las esquinas del video En el minuto 0.40 de la cinta Bunny Forum podemos encontrar este texto Lo que sin lugar a dudas es un link a un video de YouTube Pero está incompleto Para encontrar la parte restante de este video secreto Debemos entonces dirigirnos al minuto 57.52 de este último video Donde las letras DTYWSIZ091 se nos son mostradas Así que sin más dilación juntemos estas dos piezas Y pasemos con la segunda cinta secreta de esta inquietante serie de terror analógico Cinta escondida Culpable En memoria de Edward Walton y Molly Walton Edward, 12 años y Molly, 9 años Fallecieron el jueves 2 de mayo de 1974 en un fatal accidente automovilístico Salían de una fiesta casi a su escuela para celebrar la primavera Jack Walton, padre y esposo, no pudo llevar a los niños a la celebración por motivos de trabajo En su lugar, un amigo del señor Walton se llevaría a los niños En el camino de regreso a casa, el amigo de Jack estaría manejando en condiciones cuestionables Chocando así su auto cerca de la carretera Al lado del bosque de Santa Juana Tomando instantáneamente las vidas de Edward y Molly Serán recordados nuestros angelitos Nuestros niñitos rojos Esta cinta escondida solo tiene un archivo Y tiene muchísimas fechas Esta cinta se basa en un archivo de un audio dejado por Félix Cranken Con el primer segmento tomando lugar el 15 de abril de 1967 En este primer audio podemos escuchar a Félix entusiasmado por su próximo proyecto Bonnie Smiles El siguiente data del año 1972 En este audio nos explica como su compañía Bonnie Smiles Incorporated Hizo un trato con Cyber Phone Tech Para iniciar con su proyecto de animatrónicos y una hamburguesería Y el último segmento data del 2 de mayo de 1974 El mismo día en el que Molly y Ed fallecieron Todo debido al alcoholismo de Félix En este audio Félix expresa su culpa y piensa demasiado en lo que debe hacer Escuchemos All right, it's... Yeah... Yeah... M-m-m-m... Messed up... It's... It's been so long... Since... I last used one of these... Last time I used this when I was driving... en las mismas condiciones I messed up I have a problem and and this has been a problem for so long that I can't even remember the first time I got drunk I don't remember most of them That's probably why I carry this recording with me Toda esta serie de terror analógico gira alrededor de varios personajes Los principales Felix Kranken y Jack Walten Felix Kranken se mudó alrededor de agosto de 1965 a Brinkton junto con su esposa Linda donde se reencontró con un amigo de la universidad Jack Walten Jack vivió una vida amorosa con su esposa Rosemary y sus tres hijos Molly, Edward y Sophie Walten Felix comenzó un nuevo proyecto en mente un restaurante con animatrónicos que alegrarían las fiestas de todos los niños y que aprovecharían el amor de los niños por los animatrónicos para vender mercancía él siempre tuvo la idea de que el protagonista principal de su proyecto fuera un conejo tanto que su primera creación fue una coneja gris de peluche que regaló a los hijos de Jack quienes le pusieron Rocket una compañía llamada Saberfontek dio luz verde al proyecto y más tarde que temprano Jack se hizo socio de Felix y comenzaron a trabajar en el proyecto juntos como cofundadores salvo que existía un problema el alcoholismo de Felix él ya venía arrastrando este problema desde siempre pero este problema fue el que lo arrastró a lo más profundo de su mente Jack le pidió a Felix que llevara a sus hijos a un evento escolar debido a que él estaba ocupado con el trabajo al igual que su esposa Felix aceptó pero una reciente separación con su esposa lo estaba carcomiendo y llevando su alcoholismo al punto más alto él comenzó a beber en la fiesta de la escuela y se pasó una hora de la hora de llegada establecida entonces a la hora de conducir decidió meter prisa y comenzó a conducir una velocidad alucinante tanto que asustó incluso a los hijos de Jack sumando esto con que estaba ebrio terminó chocando haciendo que los dos hijos de Jack perdieran la vida él, eufórico y con miedo decidió enterrar a los niños en el bosque de Santa Juana lo que no sabía es que el peluche de Rocket que él hizo absorbería el alma de estos Jack llamaba y llamaba preocupado por sus hijos así que decidió salir a buscarlos fue aquí cuando Jack desapareció sin dejar rastro su esposa y su hija restante Sophie se encontraban sumamente asustadas por lo que su esposa Rosemary iba todos los días a ese proyecto que su esposo jamás pudo inaugurar para tener la esperanza de poder encontrarlo su hija Sophie también se encontraba ahí y llevó a su madre a lo que parece ser el escenario trasero donde ella se encontró con Bon el animatrónico principal este desmembró a la madre de Sophie y la logró meter al traje de Sha Sophie apreció todo esto con lujo de detalle y se tromó de por vida tanto que comenzó a tomar medicamento para poder olvidar todo el perturbador asunto Félix se lavó las manos y dejó a Jack fuera del proyecto comenzando un proyecto conocido como proyecto de recolocación se trataba de reprogramar a los animatrónicos para abrir un nuevo local los animatrónicos fueron llevados a un almacén pero trabajador que iba a reprogramar a los animatrónicos era un trabajador que desaparecía haciendo que todo el negocio de Buns Burger se fuera por completo a la bancarrota ¿Dónde se encuentra Jack? ¿Cómo es que Félix cubrió el asesinato de los hijos de Jack? ¿Cómo es que Sophie seguía trabajando en el restaurante sin cuestionar a Félix debido a la desaparición de sus hermanos y de su padre? ¿Por qué su madre no fue con Félix en primer lugar? Y eso fue The Walton Files preciosos ¿Qué tal? ¿Les gustó el video? Sé que dejé a un lado la página web que apenas salió pero esta página no tiene casi nada de información relevante tiene muchísimo más de CyberFontech la empresa con la que estuvo colaborando Félix y Jack en un inicio estoy buscando en el código fuente la página y no encontré nada pero si tú encontraste algo déjalo aquí abajo en los comentarios hay muchísima más historia que abordaremos cuando la cuarta parte o más cintas oscuras salgan a la luz culones hay varias preguntas que contestar y yo estaré aquí puntual para responderlas todas hace una semana dije que esta semana no habría video pero pues me inspiré y terminé enganchándome más a esta serie de terror analógico de lo que debí así que espero que apoyen bastante el video culones quiero en serio volverles a dar las gracias por todo el apoyo que les he estado dando a este tipo de videos en el canal cada vez es más y más y en serio me pone muy feliz que sigamos crezcando cada vez es más y más cada vez es más y más y en serio me pone muy feliz que sigamos creciendo y cada vez más culones se unan a esta preciosa comunidad si les encantó el video preciosos no se les olvide dejar su like así como suscribirse al canal y activar la campanita para no perderte nada de lo que traiga este me la paso haciendo votaciones y publicando cosas a diario en la pestaña de comunidad para que estés atento también quiero mandarle un saludote a sansbreno palafox y a su abuelita susana que según él ven mis videos juntos no sé si es un alburo o algo pero de todas maneras saludos para los dos también si gustas apoyar un poco más me la paso haciendo streams en la plataforma morada la cual el link está en la descripción ahí me van a encontrar de viernes a domingo de 8 a 12 horas CDMX donde les estaré dedicando headshots se lo dedico RF no se les olvide dejar su like y suscribirse preciosos así como dejar un preciso comentario para que te ganes un hermoso corazón yo fue el mexican lópez aunque durante todo el video estuvieron viendo este perrito con suéter y nos vemos en la próxima culones adiós no se les olvide